Muy buenos días, bienvenidos a CN7, contenido de noticias, último día hábil de la semana con ustedes. Volvemos el próximo lunes nuevamente a las 13 horas como siempre por la señal local, el canal 19 de GigaRed. Bueno, comenzamos contándoles que fue el aniversario de la localidad de Colonias Unidas. El 90 aniversario, en esta oportunidad, el gobernador de la provincia de Domingo Pepo, junto a la intendenta Alicia Leiva, entregó títulos de propiedad de la tierra y la vivienda y anunció cuadras de pavimento y ripio para esa ciudad del Chaco. Además, entregó diversos kits de elementos para entidades deportivas y escolares. Allí estuvimos. También, les recordamos que allí, el gobernador de la provincia dialogó con un grupo de docentes que estaba manifestando y les explicó la situación en que se encuentran las finanzas del Chaco. Yo resaltaba lo difícil que está hoy poder hacer cosas como hicimos en esta localidad, de llevar adelante obras de pavimento, el edificio municipal, obras de iluminación, obras deportivas, instalaciones comunitarias, mucho trabajo con el sector productivo y el sector rural. Bueno, todo esto marca un esfuerzo, sacrificio muy fuerte para trabajar y darle oportunidades a la gente y reconocimiento a los pioneros como se ha hecho acá, en este momento, en los 90 años de una localidad, hoy con mucha perspectiva de crecer mucho más. En esta lotería se ha hecho una inversión de 6 millones de pesos y prácticamente tienen un complejo deportivo y polideportivo, con piletas de natación, con canchas para distintas disciplinas, para fútbol, para iluminación. Y bueno, todo esto se suma hoy a otras instalaciones que vamos a llevar adelante con Lotería Chaqueña o con el Ministerio de Infraestructura. Y eso para nosotros es primordial porque hace a la inclusión y hace a la posibilidad de desarrollo y crecimiento que tiene que tener cada zona, cada localidad y rescatar los productores, pequeños y medianos productores que tiene. Esta es una zona de pequeños productores esencialmente y hoy el 90% tiene luz eléctrica. Prácticamente a todos ellos hemos llegado con la luz, quedando muy poco y bueno, eso es un gran esfuerzo que se está haciendo. Anunciamos también cuatro cuadras de pavimento acá por la calle Flenning, pedido el intendente, hoy una cuadra de pavimento para tener idea, está alrededor de los 2,5 millones de pesos, eso significa cerca de 10 millones que lo vamos a hacer con vialidad provincial y 10 cuadras de rito, del cual ya hay 300 toneladas acopiadas en la localidad para mejorar también las condiciones de las mismas. Me parece que eso es decirle a la comunidad y al pueblo del Chaco de que a pesar de la crisis, a pesar de las dificultades económicas, de todo lo que está ocurriendo y pasa, podemos hacer obra, podemos acompañar, podemos llevar adelante acciones como la que vinimos a hacer o el acompañamiento también de Chaco Solidario, por ejemplo, con las instituciones, las entidades que verdaderamente le da la posibilidad de que tengan los elementos, las herramientas necesarias para llevar adelante sus actividades. Yo encontré cuando vine acá a Colonia Unida un pueblo resignado, un pueblo que no sabía de lucha, un pueblo que solamente esperaba la muerte. Hoy cada uno sabe de sus derechos, así que seguir esto que nos enseñó una gran compañera que fue la compañera Evita, que nos dio el voto popular, así que seguir los ejemplos que fue esa mujer para que nuestra Colonia Unida, las mujeres se animen a trabajar no solamente como maestra, no solamente como sean amas de casa, sino también en política. Es lo que falta que la mujer ocupe su espacio, que la mujer sepa lo importante que es y como siempre les digo, nos toca un doble papel, trabajar afuera y educar a nuestros hijos. Creo que Unidas ha demostrado hoy en este acto que es un pueblo educado y seguiríamos bregando por eso. Bueno, y continuamos y durante la última reunión de la Comisión para tratar o donde se trató y se le dio despacho al tema de la suspensión de las PASO provinciales para el presente año, una de las diputadas provinciales, María Lilian Fonseca, conocida como Marita Fonseca también de la localidad de Barranquera, fue agredida verbalmente por una horda de unas 50 personas aproximadamente que se aproximaron a la comisión y querían ingresar aparentemente para opinar sobre este tema, según lo que dijo el diputado Trabalón durante la última sesión. También estaban acompañados por dos diputadas nacionales kirchneristas, la diputada Rach Quiroga y la diputada Lucila Massin y la senadora María Inés Pilati Vergara, que estaban impulsando, digamos, que se vote negativamente o que haya un despacho negativo para el proyecto que finalmente fue aprobado por amplia mayoría con dictamen positivo y en una minoría por el diputado Juan Manuel Pedrini en forma negativa. Sobre este tema nos ilustra la diputada Liliana Spoljaric sobre lo que pasó y sobre las adiciones que recibió posteriormente de todos los bloques, salvo el Frente Grande, Marita Fonseca. Sí, la verdad que es un proyecto de resolución en donde nos solidarizamos con los diputados Marita Fonseca, Ricardo Sánchez, Rubén Aquino y todos los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales en donde el día 24 fueron agredidos verbalmente de muy mala manera con una violencia, la verdad que enorme, hacia nuestra diputada, colega Marita Fonseca y considero que hechos de esta naturaleza violentos en donde nosotros las mujeres hoy estamos ocupando lugares y luchamos por la no violencia en nuestra provincia, en todos los lugares donde nosotros estamos y hoy más que nunca en donde la Cámara de Diputados es un lugar de debate pero siempre sin violencia, así que yo estoy en contra de todas esas actitudes, de todas esas formas de violencia y por eso he presentado este proyecto de resolución. Bueno y continuamos, el Ministerio de Salud Pública por medio de la Escuela Superior de Salud Pública habilitó la Tecnicatura Superior en Enfermería Intercultural Bilingüe en Misión Nueva Pompeya, esta comenzará sus clases en el mes de abril de esta manera el gobierno de la provincia del Chaco da un paso más para el fortalecimiento del personal sanitario de la región del Impenetrable allí estuvimos nosotros durante el lanzamiento de esta Tecnicatura Realmente es una situación de orgullo, de felicidad para nosotros como escuela haber accedido con esta oferta académica en Misión Nueva Pompeya que es la primera vez que la Escuela de Salud llega a este lugar y para trabajar con la población wuchí. Tenemos Enfermería Intercultural en Juan José Castelli muy prontamente conjunto con Misión Nueva Pompeya inicia una nueva corte, esta es la tercer corte en Juan José Castelli y también tenemos una intercultural bilingüe en la ciudad de Villángela que está adaptada para la población mocoi o sea que tenemos intercultural para la población wuchí com en la ciudad de Castelli y mocoi en lo que es la ciudad de Villángela vamos a iniciar el ciclo lectivo en estas interculturales el 8 de abril los tiempos que estuvimos haciendo en semanas anteriores estuvimos trabajando con el cursillo propedéutico que iniciaron hace aproximadamente 3 semanitas atrás en Juan José Castelli en Misión Nueva Pompeya hace 2 semanas por una cuestión climática que nos desfavoreció iniciar en tiempo y forma pero de todas maneras nosotros este lunes 25 estuvimos en Pompeya y pudimos participar también de clases activas con los alumnos para poder conocer a los alumnos y poder darle la bienvenida y como así también poder habilitar el cursillo propedéutico esta carrera tiene una duración de 3 años o sea que es la misma cantidad de años que una Tecnicatura Superior de Enfermería de criollos por decirlo así nada más que está adaptada porque tiene espacios curriculares que tienen que ver con la cultura tienen lengua wichí o com o mocoi tienen taller de formación intercultural y también tiene un espacio curricular de competencias comunicativas adaptada a la lengua entonces esos espacios curriculares es lo que le hace la diferencia y lo que nos habilita a la interculturalidad porque cuando uno habla de inclusión también está hablando de esto de poder armar un diseño curricular adaptado a la población a la cual uno va a brindar esa oferta académica estamos entregando dos ambulancias 4x4 para las zonas que tienen dificultades de acceso sobre todo y que tienen una zona de cobertura de caminos de tierra en este caso una va a ir para Villa Río Bermejito y la otra va a ir para Pampa del Indio es parte del proceso de compra de ambulancias que estamos llevando adelante en la provincia del Chaco son de primera calidad, de primera marca para que puedan aguantar más tiempo estas unidades que son nuevas En Resistencia logramos recuperar más espacios públicos para que puedas disfrutar de día, de noche, en familia, con amigos así construimos una ciudad de encuentros somos un equipo trabajando junto a vos municipio de Resistencia se lanzó oficialmente el Centro de Desarrollo Económico de la Mujer CEDEM que intenta darle un espacio de participación amplia a la mujer en todos los sentidos esto fue en la empresa Contacto Sociedad Anónima el acto fue encabezado por Domingo Pepo y dijo que esto está entre las políticas que hacen visible lo que hace el gobierno del Chaco por la mujer en general en nuestra sociedad CEDEM el Chaco es una institución, una organización que trata todo lo que hace al desarrollo de la equidad, del rol de género de la mujer pero en el sector económico, empresarial en la búsqueda justamente de esa igualdad plena y eso hay un rol muy importante de CAMETS en el Chaco al cual quiero destacar a Betty Tour que invitó además que el evento se lleve adelante en su fábrica por eso estamos visitando la misma y verdaderamente esto es importante porque son y es insumo a las políticas públicas en lo que hace a buscar oportunidades y oportunidades sobre todo para la mujer empresarial el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos pero todavía hay mucho desafío a llevar adelante a que haga en encontrar la equidad tanto en ingreso como en lugares de la mujer respecto a lo que es el hombre y me parece que este tipo de institución del cual tiene un correlato en una organización nacional que depende del Ministerio de Producción de Nación hay ocho centros ya en el país este es el octavo de la provincia del Chaco va a permitir justamente generar acá usinas de propuestas, ideas, herramientas promoción, mapeo porque también hace un relevamiento de todas las instituciones de las empresarias, de las mujeres en la búsqueda justamente del crecimiento económico y hay que resaltar y valorar eso que tengamos en el Chaco y de paso visitando una industria como es esta industria del vidrio en el cual tienen 30 empleos Contacto es una empresa joven tiene de 10 años, familiar que tiene a cargo a Betty Tour su esposo y sus hijos al frente de la misma y hemos visto el nivel de desarrollo tecnológico teniendo equipos de última generación hornos como el que recién terminamos de ver donde se templan los vidrios que es uno de los más avanzados en el país y que producen vidrios que se venden al país en todos los lugares con una calidad destacada y un nivel tecnológico también muy avanzado en lo que hace a la precisión a la seguridad, al manejo y esto creo que es importante destacar lo que hace el Chaco y este desafío de este Chaco industrial hoy hecho realidad la verdad que hoy me tocó visitar dos industrias y las dos con propuestas de crecimiento en este caso con compras ya de equipamientos y máquinas para aumentar la producción para optimizar, para mejorar y eso es más que importante y por eso quiero felicitar el nombre de la familia de Betty Tour y de contacto a todos los empresarios del Chaco porque en general los empresarios chaqueños tienen este empuje, tienen esta fuerza tienen estas ganas de seguir trabajando una idea que viene siendo llevada adelante desde el Ministerio de Producción de la Nación algo que a nosotros nos pareció una muy buena idea y lo hemos replicado aquí en la provincia del Chaco junto al Ministerio de Industria y Servicios y a la Secretaría de Empleo siempre pensando en potenciar la posibilidad de que la mujer pueda crecer económicamente, manejar sus finanzas mejorar la forma en la que lleva sus emprendimientos que eso le permita una libertad mayor a la hora de elegir, a la hora de decidir y de planificar su futuro la verdad que nosotros tenemos un gobernador de lujo siempre lo digo por el gran apoyo que brinda y espacios a las mujeres y bueno, yo creo que nosotras desde la Cámara de Mujeres Empresarias cada vez que tocamos las puertas la verdad que nos sentimos escuchadas y apoyadas Bueno, y como siempre decimos la fiduciaria al norte está abriendo permanentemente licitaciones para comprar medicamentos e insumos para salud pública y en este sentido su presidente Sergio Lanak valoró la confianza de las empresas de todo el país en esta ocasión se presentaron 17 empresas de distintos puntos del país para una licitación para salud pública escuchamos al presidente de fiduciaria del norte este concurso público este ya es el tercero dentro del fideicomiso de cancelación de deudas donde el Ministerio de Salud es quien aporta los fondos en este caso y quien nos instruye a realizar la adquisición de descartables hilos de sutura y soluciones y bueno ayer estuvimos haciendo la apertura de sobres para la compra de medicamentos magistrales y oftalmológicos con esto ya vamos a completar porque días atrás hicimos la compra de oncológicos vamos a completar todo lo que es las necesidades del Ministerio de Salud a través de una inversión que en su momento Domingo Pepo autorizó al Ministerio de Salud a realizar estamos hablando unos 300 millones de pesos en total con el concurso que vamos a hacer la apertura en el día de hoy por supuesto que son importes estimados porque son al contado y nosotros hacemos compras financiadas tenemos 18 sobres es decir 18 oferentes que están interesados en participar en competir y en venderle a fiduciaria del norte estos productos así que la verdad que esto es muy bueno porque nos garantiza la competencia nos garantiza precios bajos y también nos garantiza poder tener disponibles estos productos para el Ministerio de Salud y bueno vamos a ver a ver que surgen de las ofertas ojalá que podamos tener buenos precios la modalidad es financiada en 5 cheques a partir de cada entrega y están previstas 4 entregas de aquí en adelante con lo cual vamos a garantizar varios meses de provisión de estos insumos para el Ministerio de Salud bueno la primera entrega cuando se termina el procedimiento del concurso público tenemos que estimar entre 20 y 30 días porque luego de que hacemos las planillas comparativas de las ofertas se las envía el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud hace la evaluación técnica porque puede haber un producto que sea muy barato muy económico convenga económicamente pero de mala calidad eso nosotros no tenemos la capacidad técnica siempre el Ministerio que nos instruye la compra es el que hace la evaluación técnica del producto nos devuelven la contestación nosotros hacemos una preadjudicación si no hay objeción esa es la adjudicación definitiva y luego se emite la orden de compra ya para que el proveedor pueda entregar el bien estamos hablando más o menos de 20 a 30 días por la complejidad que va a tener esta compra porque es mucho son muchos productos estamos hablando de una inversión en este concurso solamente de 130 millones de pesos y entonces tenemos que tener mucho cuidado en el análisis de las ofertas y luego con el Ministerio de Salud poder comprar lo que realmente necesita el Ministerio y al mejor precio posible continuamos el intendente de nuestra capital Jorge Milton Capetanich verificó el avance de la obra del nuevo edificio de energía urbana de la dirección de energía urbana de la municipalidad de resistencia la nueva infraestructura edilicia contempla oficinas depósito galpón para resguardar los vehículos según lo que dijo María Laura Fernández quien es la subsecretaria de arquitectura e ingeniería del municipio la obra se está realizando dentro de los plazos previstos estamos bueno avanzando por suerte en tiempo y forma con una primera etapa para el nuevo edificio de energía urbana en este caso tenemos un área de oficinas y depósitos y un un galpón en el cual bueno nuestros trabajadores de energía urbana municipal van a poder guardar sus vehículos van a poder tener áreas de depósito áreas de sanitario oficinas para optimizar su trabajo y obviamente para de una vez por todas poder reivindicar el trabajo que llevan adelante nos contaban los directores que ellos de a poquito hace 20 años fueron armando ellos mismos sus propios espacios y que para nosotros es un orgullo y una satisfacción y un gran esfuerzo poder concretar en este espacio un edificio propio para ese área bueno nosotros acá tenemos previsto una inversión de 6 millones de pesos aproximadamente ya te digo distribuidos en diferentes etapas el predio es bastante grande así que hay dos áreas a trabajar esta primera área la tenemos pensada terminar en un plazo de cuatro meses como siempre decimos tratamos de adelantar lo máximo de las obras y teniendo en cuenta los plazos siempre las inclemencias climáticas siempre que nos acompañen muchas gracias a ustedes lo que quiero es valorar esto el esfuerzo compartido les permite vivir en este momento tan lindo de poder dar un lugar donde cada familia se plantea un proyecto de vida abuelo ¿a vos qué te gustaría que yo fuera dentro de 20 años? alguien que ya lleve dos décadas ahorrando para todo el país tu primer ahorro con tasas a prueba de inflación y y y Bueno, continuamos y anoche se estaba inaugurando por parte de la Intendencia Municipal de la Ciudad de Resistencia varias cuadras de pavimento de Villa Donovan. Y el Intendente dijo o reiteró que este mes de marzo es el mes de las inauguraciones y por ende también recorrió cuadras de Rodríguez Peñas que serán inauguradas en la tarde de hoy en esta capital. Estas cuadras son o corresponden a los barrios Villa Teniente Saavedra y Villa San Juan. Allí estuvimos. Sí, la verdad que estamos verificando acá el trabajo que ha desarrollado la dirección del pavimento urbano del municipio en la calle Rodríguez Peña que ya hizo un trabajo de ejecución de pavimento entre calle 8 y calle 20. Así que es muy importante el trabajo que se viene realizando junto con la dirección, con los trabajadores y sobre todo trayendo pavimento a todo lo que es la zona de Villa Teniente Saavedra y Villa San Juan que tenía muy pocas cuadras de pavimento en la zona. Así que creo que con esto se hace una buena conectividad, se sigue mejorando la traza y sobre todo la calidad de vida de los vecinos. Acá estamos hablando de que vamos a hacer una inauguración parcial de cuatro cuadras pero efectivamente vamos a llegar hasta calle 8, o sea estaríamos entre calle 16 y calle 8 estaríamos inaugurando en una segunda tanda. Así que realmente creo que es muy importante el esfuerzo que han hecho los trabajadores, el reconocimiento nuestro a su trabajo y a su labor diaria y obviamente insistir y también promover que sigan trabajando de esta manera porque queda mucho por hacer en estos barrios y en toda la ciudad. Continuamos y el nuevo Banco del Chaco entregó una edición de tarjetas tuyas a jubilados de la provincia del Chaco. Recordamos que esta tarjeta tiene importantes beneficios en todos los comercios de la provincia del Chaco, también en algunas otras provincias pero fundamentalmente la intención es que se puedan comprar en varias cuotas sin intereses en el marco de la crisis en la que se vive. Dialogamos sobre este tema con una de las autoridades del nuevo Banco del Chaco, José Mongelos, director de la entidad y con la jefa de tarjetas de crédito Magalí Berman. Banco del Chaco a través justamente de su tarjeta tuya, llevamos adelante un encuentro, una acción justamente con el centro de jubilados del Chaco, mutual, jubilado y retirado del Chaco, aquí por Salta 367, donde alrededor de 1.500 jubilados van a tener jubilados públicos provinciales, van a tener la tarjeta tuya, que es la tarjeta emblema que tenemos en el Chaco, el Banco del Chaco, con todos los beneficios que tiene justamente la tarjeta tuya. Nosotros del Banco estamos impulsando que todos los jubilados sin ningún tipo de trámites provinciales puedan tener su tarjeta tuya, y la verdad que es muy sencillo, simplemente a través de alguno de los canales electrónicos que tiene el Banco del Chaco pueden solicitarlo y no se necesitan ningún tipo de requisitos, al contrario, inmediatamente se puede obtenerle el plástico, la tarjeta tuya para usarla inmediatamente. En este caso puntual fue iniciativa del Banco de la tarjeta y también de las autoridades de esta mutual de jubilados y pensionados de la provincia del Chaco. Así que bueno, también la idea es incentivar a que todos los jubilados provinciales que no tengan su tarjeta tuya, lo puedan tener sin ningún tipo de trámite engorroso, simplemente conectándose a través de alguno de los canales electrónicos que tiene el Banco del Chaco. Siempre la acción del banco es poder llegar a cada ciudadano del Chaco con nuestra tarjeta tuya y en esta oportunidad, junto con el centro de jubilados de la provincia, hemos hecho una acción en conjunto para llegar a los jubilados y poder entregarle la tarjeta tuya que tantos beneficios tiene. Ahora presentes, más o menos 30 personas estarán presentes en este lanzamiento y el resto, que son mil tarjetas más, vamos a tener la oportunidad de entregarle en el domicilio o ellos van a poder acercarse al correo postal para retirarlas. Bueno, nosotros hoy tenemos, van a poder contar con todos los beneficios que hoy tiene nuestra tarjeta tuya y vamos a enfocarnos a ver qué acción para este grupito de personas, que son los jubilados para viajes, digamos, que tengan la oportunidad de pagarse un viaje con la tarjeta tuya, que es la época que ellos pueden disfrutar de estos beneficios que le puede dar la tarjeta y después, como siempre, el supermercado, farmacias, todo lo que necesiten para su hogar van a poder contar con los beneficios. Bueno, y este tema que vamos a tratar ahora es un tema que se reitera todos los años en distintos establecimientos de la provincia del Chaco. En este caso, madres de alumnos de la Escuela Especial Nº 29 de Puerto Vilelas reclaman porque en el establecimiento al que asisten sus hijos se incorpora una escuela técnica para adultos y consideran que es un peligro que los chicos con discapacidad compartan el edificio con los adultos. Piden que se retire la escuela técnica del edificio o bien un nuevo edificio para ellos. Vemos el informe. En la escuela especial, emprestada la escuela, y lo que pedimos es el edificio propio para la escuela especial número 29. Somos todos los papás que estamos y que vamos a seguir luchando porque queremos esa escuela. Ya desde el 2009 que venimos, vienen peleando los chicos y no tienen su edificio propio. Bueno, contame, ¿cómo es esto de, bueno, los inscribieron en la escuela, los chicos empiezan a venir acá, ahora explota todo esto, ¿funciona otro establecimiento en este lugar? Contanos un poco cómo se trabaja en este core y cómo estudian los chicos. Bueno, los chicos están estudiando bastante presionados porque no tienen sus materiales. Sí funciona otra institución a la noche. Que nosotros no estamos en contra de eso, pero no queremos que estén juntos con los chicos especiales porque son especiales. ¿No tienen otra alternativa? ¿En Vilelas no hay otra escuela especial? No hay otra escuela especial. Es la única que estamos peleando por tener la escuela especial propia. Es la única que tenemos. ¿Ustedes supieron, bueno, pudieron hablar con la gente del ministerio, con alguien que les explique si van a hacer una institución nueva? Hablamos con el ministerio. Nos fuimos al ministerio. No nos recibió la ministra. Hablamos con el intendente del pueblo. Tampoco hubo solución. Y bueno, ahora no queda esto. Por entremedio de los canales, las radios. Bueno, ayer, por ejemplo, nos fuimos a la radio y conseguimos las mesas y las sillas a través de la radio. Y no, no nos hacen caso. Ya hace, yo estoy seis años luchando con los papás. Y bueno, y ahora no queda esto. En estos seis años, ningún tipo de respuesta de nada. Ningún tipo de respuesta. Ahora recién que nos estamos apretando, vienen y nos están ayudando. Sería, sería, nos trajeron la mesa y la silla. Y otra, sufrimos mucho robo acá. O sea, son tres años que vienen robando muy de seguido. Hasta los platos, la silla, todos robaron la escuela. Y eso queremos también que haya más, que el intendente del pueblo se preocupe por los chicos. Bueno, y vemos que nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital, la provincia del Chaco y todo el NEA. Vamos a hacerlo con el servicio que a diario nos pone Infoclima en su página web. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen tiempo para la jornada de este viernes en la franja central del territorio nacional. El ambiente será húmedo, cálido y templado. Y esto se debe al viento que ahora rota desde el sector norte. Así que se esperan que las temperaturas máximas asciendan. Sin embargo, en el noroeste argentino no se descarta cualquier probabilidad de lluvia. En el norte del litoral se espera que la jornada esté caracterizada por cielo nublado, a parcialmente nublado y las máximas marcan 31 grados. Bien, ahora te invito a que entres en nuestro portal en la web infoclima.com. Bueno, y de esta forma llegamos al final de nuestra última edición de la semana de CN7, contenido de noticias. Como siempre le decimos, nos pueden ver todos los días a las 13 por la señal 19 el canal local de GIGARRED. También lo pueden hacer buscándonos en YouTube, como CN7, contenido de noticias. O también en nuestra página web www.diarioprimeralinea.com.ar Donde también pueden seguir toda la actualidad, todo lo que ocurre en nuestra provincia del Chaco, el país y el mundo. Nos despedimos. Buen fin de semana para todos. Dios mediante, nos reencontramos el próximo lunes.